Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie en el canal, estamos con Captain Tsubasa, Rise of the New Champions, jugaremos la versión de Nintendo Switch, también está disponible para la Play 4 y en Steam. Vamos con ello, aceptamos, aceptamos, y conectándote a la red, ¿por qué tenemos que conectar la red? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Claro! que guapo que lo haces en Japón mola muchísimo final del torneo mundial de juveniles Japón-Alemania estamos en Estados Unidos más Lenders para los amigos Benji Price para los amigos también Bruce, el Tom Gracias por ver el video Pinta, pinta maneras, el juego. El Roberto. Va. No mola. Pinta, 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 pinta. ¿Marca más copias que tu rival para ganar? Regatea con L y haz pases cortos con B, para superar la formación rival. Para el tutorial... No hace falta el espíritu de realizar acciones especiales. Cada acción consume barra de espíritus. Se recupera poco a poco mientras te mueves sin usar movimientos especiales. Vale, pero ni más. Mante R. Mira, regateas para ejecutar un regate rápido aún más veloz. Ahí está. ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Chuta! ¡Dime cómo chuto! ¡Vaya, chicos! Vale, la tenemos. Vale, tengo que hacerlo varias veces. ¡Muy bien! ¡Tú que se ha rayado el tutorial o qué? ¡Pulsa ZR mientras regateas para activar el movimiento de regate único! Y para regateas rápidos y el movimiento de regate sirve para superar los rivales. No se raro cuando estés, entres en contacto con un rival para activar una entrada rápida, si le sale bien le puedes robar el balón de esquiva. No me dejan chutar todavía, luego los otros botones y como ven, los tienen... La barra de tiro representa la potencia de un pase al vuelco, pase largo o tiro en cada una de estas acciones. Cuanto más mantengas el botón, mayor será la potencia del golpe y velocidad del balón. Pulsa ahí cuando tengas el balón para tirar a la portería. Mantén el botón para ir a la barra de tiro, cuando más lo mantengas, más fuerte será el tiro. Si tienes al máximo la barra de tiro, puedes activar movimientos de tiro, mientras la barra de espíritu está parcialmente llena. Los movimientos de tiro varían según el jugador, pero todos debilitan el espíritu del portero rival. En la mitad inferior de la pantalla hay minimap con compañeros en azul y los rivales en rojo y el balón en amarillo. Pulsa B para basarse a la chubasa, que me parece destacado y mantén I para activar un movimiento de tiro. ¡Colera! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Ese es! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese lag! ¡Ay! ¡Lola del botón, tío! ¡Qué cañazo! un golasso está vapísimo un golasso un golasso un golasso un golasso un golasso Ya vais a escuchar los resultados musicales Vale Ya podéis ver estos vídeos de colección Vale El viaje vs en línea, entrenamiento, editor definido, colección, opciones Vamos a ver El viaje A ver El viaje es un modo para un juego que permite vivir dos historias distintas Siga a Tsubasa para la emocionante competición del campeonato nacional De secundaria en el episodio Tsubasa o entrenar a tu propio héroe En la historia final del episodio nuevo héroe En ambas historias los ajustes del partido están optimizados para encajar con la historia Y no se pueden cambiar El episodio Tsubasa es ideal para los nuevos jugadores que necesiten adaptarse al juego Mientras que el episodio nuevo héroe es para aquellos con más experiencia Vamos a hacer con Tsubasa, ¿vale? Este es el que creamos nosotros la apariencia y demás Y podemos hacer la historia Vamos con Tsubasa Aquí nos presenta más o menos los personajes Este sería, me parece que es Alan, ¿no? No, nosotros no lo conocíamos como Alan La diferencia ahora que va a ser importante es aprenderse los nombres de los que conocíamos nosotros de Oliver y Benji A lo que realmente era en Japón el capitán Tsubasa Mankatsu sería el new team, ¿no? Oh, nos va presentando todo Hay muchos que no me acuerdo de los nombres, ¿eh? De Bruce y el anterior, pero estos no... Delantero Hajime Taki Y Tempei Kisugi Si, por que veréis Benji Genso estaba lesionado No sé si de aquí en la historia como estará ya Nuestra Imina Así que te lo arrofalo Sistra Puedo Puedes Hace Puedes 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 Y Padres Padres Puedes 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 ¡Subasa! ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que vamos a jugar, ¿eh? ¿Qué? 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 No, 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 no. Empieza fuerte la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, como a Jakashi se le habría pelado en el pecho. Vaya motivación le está metiendo a Alan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tubasa lo dirá? 確か que nosotros se nos quedan contentos con... Así que no deberíamos hacer nada en eso. ¿Tubasa? ¿Qué? ¿Tubasa, nosotros nos ayudamos a regalar? ¡Ahí, nosotros somos un país de la paz! Todos... Bueno, todos... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Es emocional! 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 Vamos directamente a la final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues ese capitán que está recorroso con el resto de compañeros, excompañeros del Katsu. Como que ellos serán los protagonistas y ellos no. Si hacéis cierras jugadas en el episodio de Tsubasa, puedes ver cinematics y videos. Espere, vale. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Wow! Esto empieza a ser ya, ¿eh? Esto ya no es un tutorial. ¡Oh! Demasiado largo. ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Es Nita! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Tan bestio empieza esto? ¡Uf! No me esperaba esto, ¿eh? ¡Uf! ¡Sasuga daぜ, Tsubasa-senpai! ¡Anta no gane o ne! ¡Soreo o azucanagara bóru ni fure! ¡Tokte! ¡Yaru na! ¡Ita! ¡Nani! ¡Ore va a urexi! ¡Hesabesa ni! ¡Ore o atzque ¡Hasta! 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 ¡ Oh, muy lejos. Ese porter es muy grande, ¿no? Me parece a mí. Oh, era buena. Ah, qué error. Ese porter es enorme, tío. ¿Qué pasa aquí? Oh, qué error. Ah, qué error. Chazawa Trallazo Buah Ah, tío Qué lástima Ya está, está flojillo El porterazo ese Subasa No Porque hay una secuencia ahora Venga, Bruce O sea No me van a dejar atacar con ¿Ustedes de aquí? ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ah, fuera! No llevo ¡Fan a V! ¡Subasa! ¡Uh, qué vendida! Menos mal que han echado el pase para atrás ellos ¡Ah, era el último! Voy a disparar ya ¡Qué estrellazo! ¡No entra, tío! ¡No entra, tío! ¡Darajo! ¡Morpe! ¡Ah, barro! La verdad ¡Gol! Mola, mola, es arrepenticiente. ¡Vamos! ¡Oh! Hay que tener cuidado con Mita, porque solo tenemos un golillo. ¡Venga, gano! ¡Oh! Yo hago la barra muy baja. ¡Satawa! No tiene tiros especiales. ¡Está gol! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pase largo ha hecho ahí, tío! No tenía que hacer ese pase. ¡Uh! Pues se me va a sacar. ¡Ahh! ¡No te duro las partes! guanita y a Tsubasa, tío eso es va a ir costando, eh por la banda no puede entrar vendido, estoy vendido ese oda fin de abrir la parte o del partido es hecho eterno esto podemos cortar ya, ¿no? que no le abrir la parte está picado este, pero vamos a ver, pasa de bien ¿qué está planeando este? eh, 61% de posesión vamos, bien tiro 7 25 momentos completados vamos faltas no hay porque en este juego las faltas no existen estamos patadas con todos wow voy a hacer un puntajo acá ya, vamos a empezar hundo el partido ya porque hacen las segadas esas, ¿no? yo no estoy tocando nada me estoy mosqueando vale, la segada es correr o está cerca del balón vale, vale, vale se lo ha quitado ojonita ooooh oda, oda oda, oda oda se lo ha sacado se lo ha sacado oa Alan Morisaki me la ha jugado un poquillo en el saque de portería me gusta aquí nooo tocándola, tocándola ah, tío ah, tío ah, tío y Sazawa hace lo difícil nooo venga, Taki no, tío zona V ojo, ojo ojo, cuidado Subasa está muy delante ese oda madre mía, tío suelo lo, 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 lo metió ahí Subasa Subasa oh no que bueno el juego, eh, la verdad que buena había sido coger esa ahora me han dejado vendido pase, pase Anita Oda Oda Isizaki se la ha sacado Alan uff se la voy a recuperar, tío uff se ha tocado el palo, tío no guagami aquí no vas a perder el tiempo le ha regalado, ahí se le ha reventado, ya Makayama Tsubasa, tío he que entrenar bastante, eh cosillas aquí que se me escapan la zona V, la tengo activado y no lo veía hasta que he dejado la vista ahora y ahora y ahora cuando tengo la zona V es cuando me va al arca ya la es tú me buena y Sazawa otra vez igual que antes, tío Sazawa vea vea al Oliver no se la lleva saque de banda Tadami oh lo que ha hecho este hombre Taki oh la zona V para nada ah, tío es que haces tío, este tío venga hombre se acaba la zona V justo donde iba a hacer el pase Tsubasa Tsubasa queda poquito, queda poquito tiempo parece que son 70 ojo ojo Anita entro a donde va, 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 vamos más flojita esta segunda parte, eh nuestra mucho más flojita pero bueno por tanto es el resultado que vamos ganando eso no fue el campeonato eh oh lo que me ha hecho el Urabe si, tío wow justito muy justito campeonato nacional vamos allá vamos allá vamos allá 53% de posesión 9 tiros sellos 4 movimientos completos 46-49 ojo un poco que se da un sobrado, eh o sea la segunda parte ha sido bastante bastante flojita por nuestra parte Kojiro Hyuga delantero del tojo Mark Lenters para algunos y Steve Hyuga para otros en cada país tenía diferente nombre este este va a ser el más fácil aunque si costumbre es el punto que se había ido de Hyuga entonces pero el resto Chugi campeonato nacional claro que sí, hay que volver a jugar hay que volver a la nada este grande me suena a ver el otro ¿no? no 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 ¡Suscríbete! 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 Las palabras para el ganador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Propresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a ir a Brasil. En Japón. En Japón. En Japón. ¡Vamos! 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 Un placer. Vamos en Six plus. De la carreraacional de la pleasure. ¡Vamos! ¡D Amyco. Muy, The nedadvaux. ¿Vamos? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Hemos ganado ese torneo regional Ahora vamos al campeonato nacional Primer partido del campeonato nacional Secundería a Azumaichi Así que tenemos también a A Hyuga por el otro lado En Okinawa con su entrenador Kira El juego es tan guapísimo Así que la serie Va a estar en el canal No sé cuánto duran los capítulos Porque ya sabéis visto que duran bastante Las tramas y que a veces no se puede parar Entre trama y trama Así que espero que haya más descansos De este tipo De este menú para que podáis ir cortando los vídeos Y que no sea un vídeo tampoco tan largo Porque a mí me parece que superamos ya la hora larga Y espero que os guste Si queréis más Capitán Tsubasa Ya sabéis, cedirle like, suscribiros al canal Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!